Pues en esta escuela de nuevas oportunidades una de los aprendizajes o de los contenidos base que estamos desarrollando con estos chicos y chicas es el desarrollo de las competencias emocionales de la inteligencia emocional que viene a ser la capacidad para percibir comprender y regular de la mejor manera posible esos estados internos tanto en nosotros mismos y en primer lugar como la interacción en la relación con los demás puesto que se sabemos ya no y esto ya es algo que se ha estudiado a nivel científico que marca una gran diferencia en la calidad de nuestra vida en cualquier área y en este contexto en el profesional que es un poco la propuesta de esta escuela de que los chicos vayan desarrollándose y encontrando esos caminos e itinerarios profesionales que a ellos más les gusten vine aquí buscando trabajo y acabaron enseñando esto de la ENO y pues posiblemente empieza a estudiar y déjelo del trabajo para un poco más adelante porque sin estudios no vamos a ningún lado y la verdad es que lo recomiendo bastante me llevo una experiencia bastante buena tengo 16 años y llegué aquí porque en la eso no me está yendo bien y necesitaba un plan b y me salió bien al final y yo esto recomiendo a la gente que no le vaya bien en la eso o que necesite entrar grado medio y no sepa cómo es una recomendación que yo hago que funciona